Para esta meditación puedes utilizar una vela, aunque nos vamos a centrar en la luz del sol. Ponte en dirección al este, a la dirección en la que el sol sale. Siéntate en una posición confortable. Cierra los ojos y respira profundo. Dile a tu cuerpo que puede relajarse sin problema. Que está seguro y despejemos la mente. Respira profundo, inhalando por la nariz lentamente y exhalando por la nariz lentamente. Con los ojos cerrados, visualiza un cielo nocturno despejado. Visualiza la luz de las estrellas. Y siente, a través de su luz, su amor. Permite que ese amor te relaje profundamente. Respira, respira y en cada respiración siente esa relajación, esa sensación de seguridad y armonía. Imagina y visualiza, en el horizonte lejano, un sol que nace, un sol rojo, naranja, que empieza a surgir en el horizonte. Siente, siente su luz, siente su fuego, el fuego de la vida, el fuego del amor que se nos da, el fuego de la esencia, de la energía de la existencia. El fuego del Creador, que es el amor por su creación, el amor por sus hijos, el amor del universo, por todos los universos en él. Siente el amor del Creador, por todos los creadores, por toda su creación. Siente esa luz roja que te enciende. Siéntela en tu pecho. Siente como te llena de alegría, ese amor incondicional en ti. Esa fuerza, más allá de tus ideas y de tus juicios. Esa vida que se nos da a todos, sin importar como seamos. Esa potencia, ese fuego, el fuego del amor. Deja que ese fuego encienda tu sangre, recorra todas tus venas, tus arterias, tus capilares. Que encienda tu corazón. Porque este es un amanecer, el comienzo de una vida superior, una vida regida por la inteligencia del amor. Es la vida que te da posibilidades, el azar, la suerte, la inestabilidad. Que permite que cambiemos el amor del Creador que nos da la posibilidad de evolucionar como artistas. Creando el hilo del tiempo. Siente ese amor que te conecta con el Creador y con todo, con el Sol y con todo. Ese amor en acción. Esa es la creación humana. El vivir el amor. Darle una sincronía en el tiempo. Crear un destino moviendo la energía del amor. Es el amor de nuestros ancestros en nosotros. Y el amor de nosotros por la tierra y por todas las futuras generaciones. Es la sabiduría de la vida. La evolución de la vida humana. La unión entre hombres y mujeres y entre todos los humanos. El amor puro. El amor apasionado. La pasión por la vida. La pasión que ves en la risa de un niño, en su abrazo incondicional. Cuando te dice te amo. Cuando se entrega con todo a ti. Con toda su confianza, con toda su fe. Ese es el amor que vive en ti. Y esa es la forma en que te puedes entregar. Con confianza y con fe. La primera entrega es la entrega a ti mismo. Amarte incondicionalmente a ti mismo. Y como un reflejo. Ver el amor de los demás incondicional hacia ti. Como ese sol rojo de este amanecer. El amor incondicional del Creador hacia ti. Siéntelo creciendo en tu interior. Abrázalo. Víbelo. Ese es tu trabajo. Amar. De la forma que tú sabes que tú quieras. Cada vez mejor. Porque la perfección se mejora a través de la práctica. Mantente en este fuego. Amén. 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 Amén.